No importa de que me quieras tener, de tu gata, de tu asistente, de tu dama de compañía o de tu vieja, pero déjame volver contigo porque eres tan miserable que eso me chita. Mi propuesta es volver con ese trabajo que ya hicimos hace unos nueve años. La primera temporada fue muy exitosa, de verdad fue muy exitosa. Y yo le atribuyo al éxito primero al texto. Es una obra extraordinariamente bien escrita. Y después que el tema es fuerte y que yo creo que no tiene tiempo. Porque puede haber pasado hace mucho tiempo y el día de hoy sigue más vigente que nunca. Paulina Maya regresa a los escenarios remasterizada, madura y con muchas ganas de volver a conquistar a los amantes del teatro. Nosotras lo hacemos mejor, la puesta en escena que promete conquistar a todos los que asistan al corral de la comedia. ¿Pero por qué nosotras lo hacemos mejor? Nosotras lo hacemos mejor es un tema muy sugestivo, que en apariencia podría parecer otra cosa. Pero hay que venir a verla para que entendamos qué es lo que hacemos mejor las mujeres. Y yo estoy segura que quien la vea no va a salir igual después de las dos horas de función. Paulina Maya es una experimentada actriz. En por lo menos 30 puestas en escena ha participado. Ha sido conductora de televisión y lo que hace es su pasión. Es muy querida por los morelianos. Hablar de mí es duro, ¿eh? Hablar de mí es duro porque suelo ser dura conmigo, ¿no? Y entonces yo lo único que quiero decir de Paulina es que es una mujer que madura, ¿no? Que ha crecido en muchos aspectos, que ha tenido la oportunidad de estar en otro lado y que eso también te hace crecer. Y que regresar me hace sentir que tengo muchísimas ganas de ofrecer lo que sé hacer de la mejor manera que puedo. ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? Le pongo la experiencia del tiempo. Le pongo la experiencia de haber aprendido cosas nuevas. ¿Le quito? No le quito nada. No, absolutamente. Todo lo que fue me sirvió, todo lo que hice me sirvió y todo lo que hay me sigue sirviendo. Está de vuelta en los escenarios y promete hacer lo que sabe y mucho mejor, con más exigencia. Por lo pronto, nosotras lo hacemos mejor estar en una corta temporada y promete extenderse a otros puntos del país. Por lo pronto, es una temporada corta y después lo que el público decida. Esto es así, así funciona. Al público le gusta, seguimos. Mira, bajo estas circunstancias es como arrancar otra vez el motor que estaba un poco apagado. Lo vamos a arrancar, lo vamos a encender y después lo que venga. Y claro que tenemos pensado que mientras esto empiece a mermar, la situación en la que nos encontramos, pues ir a muchísimos lugares a presentar este trabajo que me parece un trabajo digno de que todo nuestro estado y más allá lo vea. Paulina Má ya promete volver a enamorar a los amantes del teatro y a quienes no, los invita para que no pierdan la oportunidad de conocer por qué nosotras lo hacemos mejor. Primero, aprendí que los hombres que gritan son obedecidos hipsofacto al momento a las de ya. Mi madre solo tenía dos ángulos de visión, mis ojos y el suelo. Y cuando mi padre gritaba, ella me miraba a mí, que luego miraba al suelo y corría, corría como ratoncito por toda la casa para obedecerlo. Mis ojos y el suelo. No más. No más. No más. No más. No más. No más.